A raíz del debate, ¿te ha escrito? ¿Coscu, te ha dicho algo? A raíz de todo esto. Porque claro, después del debate y después de la declaración que has hecho, pues digamos que ya se sabe como al 100% qué opinas, ¿no? ¿En qué bando estás? No ha habido nada a raíz. ¿Algún relación o algo? ¿Alguna reacción? No, con Imu. Está haciendo la grandísima... Sentido el chiste, bueno, no, perdón. Sí, no, yo lo he escuchado y ha sido terrible. Ha sido terrible y me encanta. No, 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 es que te encanta porque van a empezar uno, no, ni mates, es real o cosas. Eso lo has dicho tú. Ya existe, ya existe. Ya hay clip de eso y está subido a YouTube, que lo sepas. Es que tengo ese humor de mierda. Es que tengo ese humor de mierda. No, madre. Bueno, nada, no recuerdo que estabas hablando. No, no me dijo nada. Ah, pará. Esto me gustaría que el chat me lo confirme porque, nada, para tener como un consenso global, si esto es real o no. Que me llegaron unas capturas de Instagram, supuestamente de Coscu, diciendo, van a caer tristes de mierda, me traicionaron, no sé qué. Yo leí por ahí que eran fake. Sí, o sea, no se sabe dónde salieron. Sí, sí, creo que son fake y que luego el tipo que las estaba subiendo pone incluso otra historia más, diciendo, ah, troleados, no sé qué. Y que era todo como una broma para un vídeo o algo del estilo. Ok, ok, ok. No, bueno, entonces no se pronunció al respecto. No, a mí lo que me hace gracia es que esta funa de Coscu no es algo de ahora. Es algo que se lleva reiterando a lo largo de los años, solo que se quedaba como más dentro de la comunidad argentina y todo eso. Entonces, lo que me parece curioso es que él declara que tiene todas las pruebas, que cuando las saque se va a demostrar todo y que no sé qué, no sé cuánto. Es como, pero ¿cuántos años han pasado? Eran ocho años lo que ha pasado ya. Dale, sácalas. Sácalas y todo el mundo te está linchando. A ver, yo ahí me imagino que hay un tema legal y que para su propia beneficio no puede sacar esas pruebas para que nadie pueda saber por dónde va a tirar. O sea que eso lo veo hasta normal. Pero, ¿qué tema va a haber legal si la muchacha hubiese querido denunciarlo? Lo hubiese anunciado hace seis años. No, no, no. No me refiero de la chica a Coscu o de Coscu a la chica, sino de Coscu a la gente que haya podido tirarle tirarle mierda o perseguirlo por esos clips. Pero, ¿no crees que lo que han dicho esas personas sin contexto ya está dicho y que realmente por declarar y demostrar las supuestas pruebas de que él no hizo absolutamente nada y es muy inocente podría seguir con el proceso que está contra esas personas porque ellas ya han declarado y encima con esto demostraría que no tienen razón y encima se quitaría todo el hate y toda la mierda que le está cayendo. Yo no entiendo por qué no muestraría las pruebas. ¡Gracias!